Bueno muchachos, vamos a aprender esta fiesta Afinen los instrumentos y armemos la parranda Vamos mi amorcito, que te llevaré Decimo quinto, festival en guarare Ay vamos mi amorcito, que te llevaré Decimo quinto, festival en guarare Mira como baila mi compadre con mi comadre Eso En guarare En guarare Decimo quinto, festival en guarare En guarare Decimo quinto, festival en guarare En guarare En guarare En guarare Oye mi compadre, como esta parranda está tan buena Que le sirva el trajito a los oselitos Caminando por las calles del Cesar De arriba abajo, de abajo arriba Caminando por las calles del Cesar De arriba abajo, de arriba abajo Al poco rato que ya me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ya me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Bueno qué es lo que está pasando aquí Yo escucho la trompeta desafinada Bueno y qué pasa con Camilo y Huerta que esos timbales están atravesados Oye Mauricio, y qué pasa con ese bajo Que el compadre Manzano que no ve una con el acordeón Uy esas guitarras están desafinadas ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha ¿Cómo así? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha ¿Qué es lo que está pasando, Joselitos? ¿Por qué dejaron de tocar? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha No se ve tomar si hojas, bajito Esa borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Sigue, sígela, sígela, sígela Por qué no me repiten ese disco